¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que no todo el mundo trata y es exactamente los factores de riesgo cardiovasculares en los niños. El día de hoy queremos invitarlos para que ustedes se unan y nos dejen sus preguntas a través de este live para que la persona que nos acompaña el día de hoy nos ayude a responder sus inquietudes respecto al tema. Para esto se encuentra el doctor Enrique Carrión, quien es cardiólogo intensivista pediátrico y director de cardiología pediátrica del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. Saludos, doctor. Saludos, buenas tardes. Doctor, quisiéramos iniciar esta entrevista haciendo un apunte y es que 8 de cada 1000 niños nacen con una cardiopatía congénita. Primero que todo, ¿usted nos podría explicar qué son las cardiopatías congénitas? Sí, las cardiopatías congénitas es un término bastante general. En general, las enfermedades cardiovasculares pediátricas lo que hacen es describir diferentes condiciones que afectan al corazón de los niños. Y algunas de ellas pueden estar presentes en el nacimiento congénita o pueden ser más adelante adquiridas durante el desarrollo. Esa es una diferencia bien grande entre la enfermedad cardíaca del niño versus la que se ha desarrollado en el adulto. Usualmente en la enfermedad adulto se reasocia mucho más a las arterias coronarias. Y en los niños, esa afectación de las arterias coronarias no es tan importante, sino son más defectos que ocurren durante el desarrollo del corazón. O sea, una cardiopatía congénita, pues sí, es bastante común. Es la condición más común que ocurre en el nacimiento. Uno de cada 100 niños, por un término general, padece una condición cardíaca al nacer. Doctor, ¿y en este caso por qué o de dónde surgen estos problemas cardiovasculares? En los niños principalmente porque uno llega a pensar que porque son niños su salud está completamente sana y pues no es cierto. Claro, la gran mayoría de los defectos que se desarrollan a nivel cardiovascular, la etiología es multifactorial. Solamente un 5% aproximadamente se debe a algún defecto genético que uno lo hereda, ¿verdad? Pero hay factores multifactoriales y en eso envuelven las enfermedades de la mamá. Si era una mamá que tiene problemas de enfermedades sistémicas como ya sea el lupus o la diabetes, pues esos niños pudieran tener mayor riesgo de tener condición cardíaca que una persona que sea completamente sana. De igual manera, hay condiciones que durante, condiciones no, perdóname, medicamentos que ingiere la madre, por ejemplo, que lo pone a riesgo de que su bebé salga con condiciones cardíacas, ¿verdad? Ya sea como el uso de litio, el uso de medicamentos para la presión. O sea que es bien importante que esas madres se chequeen periódicamente durante el embarazo para saber cuándo es el corazón del niño, ya al mes de nacido, de fecundado ese óvulo, ya el corazón está completamente deformado. Que muchas veces uno no sabe que está cargando un bebé cuando está el corazón desarrollado. O sea que es bien importante que uno planee estas cosas con tiempo y es consulta a su médico, se va a quedar embarazado. Bueno, esto puede pasar. Doctor Enrique, en un principio usted nombró como alguno, un problema principal en el tema cardiovascular en los niños, pero en general, ¿cuáles serían los más comunes en Puerto Rico y los que usted conoce de pronto en el Caribe? Sí, dentro de los más comunes, de los congénitos, o sea de los que nacen los niños con congénitos, envuelven las paredes del corazón. El corazón tiene cuatro cámaras y entre cada cámara hay unas comunicaciones que pudieran ocurrir, ya sea un defecto en el septo atrial, que son los atrios en las cámaras superiores del corazón. Un defecto en las cámaras atriales pues pudiera causar un defecto congénito. Al igual en las cámaras ventriculares, los ventrículos son los que bombean la sangre, ya sea el pulmón o hacia el resto del cuerpo, y un defecto en la pared que los separa, se conoce como un defecto en el septo ventricular, es la condición más común que ocurre en los niños. O sea que cuando hay una presencia de estas condiciones cardiovasculares, lo que el niño presenta usualmente es un soplo. Y ustedes van a oír eso comúnmente, que a mi niño tiene un soplo, pudiera ser este problema congénito, ya sea de alguna malformación de alguna de las válvulas o de sus componentes, o de los grandes vasos, la aorta o la arteria pulmonar. Esas son las partes congénitas. Las condiciones adquiridas más comunes usualmente son relacionadas a infecciones causadas por un virus o por una bacteria, ya sea por el COVID o por un tipo de infección viral. Eso causa una miocarditis, una pericarditis o una endocarditis. El pericardio es la membrana que cubre el corazón. Y entonces los síntomas de presentación más varian de cuando a la edad del paciente. O sea, que están las condiciones congénitas y están las condiciones adquiridas. Y de las más comunes serían infecciones virales. Y ya luego viene la parte de condiciones que se asocian como más en adulto, la presión alta, enfermedad del colesterol, el triglicérido, todo eso siempre afecta también el corazón de los niños, pero en menor escala. Doctor, usted nombra algo muy importante y es que hay que saber diferenciar entre las cardiopatías que son congénitas y las que son adquiridas. En este caso, ¿cuándo un padre se debe preocupar para cuando su hijo presente algún síntoma? Es decir, ¿cuáles síntomas podría presentar su hijo que lleva a ir al centro médico? Claro. Síntomas comunes que son quejas principales para la evaluación de nosotros incluye el dolor de pecho, un soplo, mareos, palpitaciones, todo esto pudiera ser indicativo de que el paciente tiene algún problema del corazón. Por eso es importante que se revise. La causa de cada una de ellas es variable dependiendo de la causa. Pero de las causas más comunes, particularmente las que uno teme de que la vida se pueda poner en peligro, son dolor de pecho, particularmente cuando hace uno ejercicio. Pero sí, soplos, soplos, dolor de pecho, mareos, taquicardias, son las afectaciones más comunes que nos visitan a nosotros como campeón. Doctor, ahorita usted hablaba de algo muy importante, es el tema del COVID-19. Ahorita que está en auge el tema de que Pfizer quiere implementar su vacuna para los niños menores de 5 años, me salgo un poco del tema, pero quisiera saber si usted nos podría hablar un poco de eso. ¿Usted qué opina de que los niños menores de 5 años con una dosis menor se lleguen a vacunar y cuáles serían principalmente los problemas que tendrían los niños a nivel cardiovascular? Sí, lo que comúnmente pasa, sabemos que el COVID afecta en parte del corazón, ¿verdad? La preocupación que tiene mucha gente de que si se pone la vacuna, que si le da la miocarditis y no, pero el riesgo que ocurre de no estar vacunado contra el COVID es mucho mayor que el riesgo de que ponerte la vacuna y te pase algún efecto cardiovascular. La gran mayoría de los efectos que tiene la vacuna del COVID en el corazón son de efectos mínimos. Es una cosa bien rara que ocurre en menos del 1% de las veces que tiene una afectación. Y si hubiera alguna afectación, es algo transitorio de unas horas solamente. El tratamiento sería darle antiinflamatorio y no tiene ninguna consecuencia. Ningún niño que se ha puesto la vacuna, aún siendo de los pequeñitos, de los menores, cercano a los 5 años de edad, ha estado hospitalizado por el hecho de ponerse la vacuna. Y la vacuna te protege y te salva la vida. Tú estás vacunado, tienes el riesgo, es como un escudo que tú tuvieras. Si viene el empuje del virus a infectarte, tú tienes ese escudo y te va a proteger. Quizás te da, no es que no te va a evitar que te dé el COVID, pero si tú vas a tener una capa de protección adicional que te va a proteger, que el golpe no sea tan duro. En ocasiones ni mucha gente que le da COVID vacunado ni lo siente. Y entonces, respondiendo a tu pregunta de que si estoy de acuerdo en que los niños menores de 5 años se vacunen, pues sí estoy de acuerdo. Las vacunas se han demostrado de que salvan vidas, los efectos son mínimos, se está utilizando una dosis menor de la que se utilizan en los adultos y la protección que le ofrece a los niños es duradera y efectiva para el virus de COVID. Así que sí estoy de acuerdo en que se vacunan todo el mundo. Perfecto, doctor. Y en este caso, cuando usted lo mencionaba en un principio, pero cuando hablamos de soplos inocentes, ¿realmente los padres podrían llegar? Que esta es una de las condiciones más comunes en los niños. ¿Podría llegar a preocuparse por esto o de qué se trata? Pues un soplo es una vibración que nosotros escuchamos con el estetoscopio, ¿verdad? Y es relacionado a los diferentes cambios de presión que ocurren. La sangre fluir por las diferentes estructuras del corazón, ¿verdad? La sangre, el corazón es una bomba, o sea, que bombea sangre hacia el cuerpo, hacia la pulmón y hacia el resto del cuerpo. Y el paso de sangre a través de esas válvulas, que son las que regulan como un check valve, el paso de sangre de esas válvulas genera una duración, una turbulencia, que es lo que escuchamos con el estetoscopio. Hay turbulencias y hay sonidos que son normales del funcionamiento normal del corazoncito. El motor está funcionando y escucha y eso es normal. Hay otros soplos en donde implica que hay una válvula enferma o hay un huequito en el corazón que no debiera estar. Y ese paso de sangre a través de esas estructuras que están quizás un poquito estrechas o que no abren o no cierran efectivamente, pues genera un sonido particular, que es lo que llamamos soplos. Y hay diferentes causas de soplos, depende de la localización de uno que uno lo escuche, es que va a ser la importancia y también la intensidad. O sea, que un soplo es un término bien general para una condición que pudiera ser benigna, pero no está de más que si su hijo tiene un soplo cardíaco que sea evaluado por una persona que pudiera dar el diagnóstico correcto. Correcto, doctor. Cuando hablamos de factores de riesgo cardiovasculares, ¿cómo es el tratamiento que deberían llevar los niños? Yo sé que estamos hablando muy general, pero en cierto caso, ¿cómo podría ser el tratamiento? ¿Estas personas deberían tomar algún medicamento, los niños? Depende de la condición cardiovascular que no tenga. Por ejemplo, si el niño tiene algún problema del corazón relacionado a la presión alta, por ejemplo, pues sí, es recomendable que uno se chequee periódicamente en la presión, que la está tomando adecuadamente en el lugar adecuado, de una manera siempre la misma para poderle dar seguimiento y poder monitorearlo. Y que se toman tus medicamentos, o sea, que esa parte esencial del manejo dependiendo de esa condición en particular. Si tienes problema del colesterol, pues obviamente tiene que estar obligando con la dieta y el ejercicio que hace es primordial y esencial para uno que pueda controlar esos valores. O sea, que el tomar medicamento y la condición cardiovascular, pues depende de la condición que sea. Pero sí es importante que se dé seguimiento médico. Doctor, le hago una pregunta y en este caso cuento como una anécdota cortica. Y es que algunas veces cuando he llegado a entrar, por ejemplo, a un videojuego que ahorita está en objeto de este tema del streaming en general, he visto niños de incluso de 7 años, 8, 9 años, que ya están participando de estos videojuegos. Con esto no quiero decir que sea algo malo, sino por qué en este caso estas consolas de videojuego podrían ser un riesgo cardiovascular. ¿Por qué la televisión? Porque hay padres que acostumbran a dejar a sus niños ahí puestos y para entretenerlos. Pero qué tan malo podría ser para el corazón de los niños. Claro, obviamente los videojuegos es una cosa que está de moda ahora y eso viene junto con esta tecnología ahora todo es más digital, más online. Y pues sí, los videojuegos es lo que crean un hábito de sedentarismo. O sea, tú prefieres estar en la computadora jugando, ejercitando, yo digo que ejercitando los músculos de los dedos, a estar yendo a una cancha a jugar a un sexto, correr bicicleta, hacer deporte, ¿verdad? O sea, que ha creado esta nueva tendencia con los aumentos de la tecnología y con el auge de la tecnología. Ha creado esta dependencia de estar en el más sedentario, ¿verdad? Y pues eso crea un problema porque el sistema cardiovascular tiene que ejercitarse. Yo le digo a los pacientes que el corazón es un músculo, el cuerpo es un músculo. Si tú no lo ejercitas, se te va a atrofiar. Y por eso al tú querer quizás competir más adelante, pues si no estás acostumbrado a hacerlo rutinariamente, pues entonces eso crea un problema. La Academia de Pediatría recomienda que para el uso de estas plataformas digitales, se recomienda de tres a cinco horas digitales, entre online, en televisión y cámara y todo, que sean tres horas por lo menos al día, para limitar la exposición a todas estas cosas electrónicas. Y obviamente si te pones a ver, hoy mismo lo tenemos en el celular, tenemos evidencia de que te pueden monitorear cuánto tiempo tú estás conectado y todo. Y existen aplicaciones para tú limitar el uso de esta plataforma. Y realmente pues sí, esto crea un problema porque el sedentarismo ha aumentado significativamente y eso contribuye a que avienga la obesidad, el sedentarismo, el cansancio, no duermo bien. Y es que crea otra serie de problemas que pueden afectar al niño. Inclusive uno necesita contacto físico, poder hablar con una persona frente a frente, por una computadora, una cámara, ¿verdad? Pues todos esos cambios que han venido con la tecnología pues pudieran afectar al niño y a su salud en general. Doctor, respecto a lo que usted ha hablado hace un momento sobre el sobrepeso y obesidad, en este caso hemos o he escuchado algunas mamás que llegan a decir que cuando sus hijos comen en exceso, no hacen deporte, son muy sedentarios, están un poco pasados de peso, dicen que es normal y que con el tiempo esto pues se les va a ir quitando, no sé, con la adolescencia o algo por el estilo. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Cómo llegaría a influir el sobrepeso y la obesidad en la salud cardiovascular de los niños? Obviamente la parte del papá, el familiar, es bien importante porque los niños son un ejemplo de los padres, ellos copian todo. Si el papá no hay una conciencia de que esto es importante, pues tampoco va a enfatizar a que su hijo lo haga, ¿verdad? Porque tú tienes que convencer al padre de que es importante que se ejercite, de que se alimente bien, de que descanse, el uso limitado de la tecnología, todo el entorno familiar, para que esto sea efectivo, tiene que estar todo el mundo envuelto. No es solamente un niño que hace lo que quiere, verlo, lo que los padres le digan. El niño no, por ejemplo, tú le dices a los padres que el niño tiene que estar a dieta, pero ¿quién compra la comida? El papá, ¿quién es que cocina la comida? El papá, si tú no concientizas al familiar que está con ese niño de que esto es importante, pues el niño va a hacer lo que los padres hacen, lo que los padres le digan. O sea, que es bien importante hacer conciencia. Hacer conciencia. Doctor, ¿en un niño podría llegar a presentarse la muerte súbita cardíaca? ¿Y cómo ésta se podría prevenir? Si un niño pudiera presentar muerte súbita cardíaca, en ocasiones, y depende de la edad, hay veces que ocurre en este niño, lo que se conoce como el síndrome de muerte, rápida, ¿verdad? Cuando está el SIDS, el síndrome de infantes, nati-muerto. Y eso a veces son condiciones congénitas que no se han diagnosticado o alguna arritmia en los recién nacidos, muertes de cuna, lo que se conoce por ahí. Versus la muerte súbita que ocurre mayormente, que es la que vemos mayormente por ahí. Y no es que sea una incidencia bien alta, pero eso ocurre. Este niño que está ejercitándose y corriendo y de momento se desploma. ¿Verdad? Lo han visto en los deportes, en baloncelistas, futbolistas, que han sido desplomados, ¿verdad? Y han tenido que resucitarlo. Pues sí, eso ocurre en los niños. La causa más común de eso es una afección del corazón, donde el miocardio, el músculo del corazón, pues está engrosado. Eso se llama la cardiometría hipertrófica. Y ese corazón engrosado está propenso a desarrollar arritmias. Y una arritmia es un latido irregular desde el corazón. Y el ejercicio promueve que estos latidos irregular no ocurran bien frecuentemente. Y entonces el corazón como que se deja de fibrirla y uno se muere. Pero ese es ya algo congénito, heredado, que si no se chejea, uno no sabe que lo tiene. La causa más común es un soplo que se detecta incidentalmente en un pacientito. Y tiene el corazón engrosado. O sea, que sí puede ocurrir la muerte súbita. Y para prevenirla, pues hay que chequearse. Básicamente hay que chequearse. Doctor, justamente en estos días en nuestro programa de expertos en salud estábamos hablando sobre el RCP para las personas adultas y tanto para los niños. En este caso, cuando le ocurre esto a los niños, cuando tienen un problema relativo del corazón y la respiración, ¿usted recomienda que una persona llegue a hacer el RCP? ¿O qué tan difícil podría ser? ¿O solo puede ser una persona especializada? Bueno, usualmente si esto ocurre en la casa, obviamente debería ser más propenso y más efectivo que si era una persona que tuviera entrenamiento que pudiera efectuar correctamente la respiración del cardiopulmonar. Pero por eso yo estoy a favor de que todo el mundo por lo menos aprenda las técnicas básicas de CPR, de un cardiopulmonar. Lo que usted tiene que hacer cuando le pasa es alguien se desploma a su lado, usted primero pide ayuda, eso es lo que nos enseñan siempre, usted pide ayuda y luego empieza, se asegura de que el paciente esté bien, lo havaquea, el ove, están bien, están bien, y se queda por el pulso, usted le chequeará que se esté respirando, lo pone de lado, este, y ya me ayuda, llama el 911, o si estás bien cerca, llama el 911, y usted viene y regresa, lo puede hacer cualquier persona que sepa hacer lo que dicen ahora las guías usualmente, no hay que hacer respiración boca a boca, si lo que tiene que es empezar a hacer compresiones efectivas en lo que llega a la ayuda, ¿verdad? Pero sí se ha demostrado que si ocurre cuando hay gente que sepa lo que está haciendo, pues es más efectivo que el que no sabe, pero esto puede pasar en cualquier momento y para eso ustedes tienen que pedir ayuda. Doctor, en algún momento los padres o las personas en general llegan a pensar que cuando sus niños están haciendo deporte, cuando sus niños son muy activos, no requieren para ir a una persona especializada en desórdenes del corazón. En este caso, todos los niños que hacen deporte necesitan hacer un chequeo cardiovascular o no es necesario. Yo les recomendaría que si su hijo quiere realizar algún tipo de actividad física que se chequee, no tiene que ser un especialista de cardiovascular, sino que se vaya a su pediatra y que se asegure de que sus laboratorios estén bien, sus análisis de sangre estén bien y que su examen física pues te demuestra que está saludable y que puede revisar. Obviamente depende del tipo de deporte que usted quiera hacer. Si es un niño que tiene historial de asmático, por darte un ejemplo, y quiere empezar a nadar, pues ahí tiene que chequearse sus pulmones estén adecuados para poder realizar ese tipo de ejercicio versus jugar golf, por ejemplo, que es algo más pasivo. O sea, que va a depender del deporte que vaya a practicar, pero en general si usted quiere seguirse a la segura, vaya a su pediatra, que se chequea rutinariamente. Usualmente uno debe ir al médico una vez al año para seguir en laboratorios de rutina y sacar un examen físico en general y obviamente para ponerse las vacunas que están necesarias para la edad. Si es un niño pequeñito de edad preescolar que va a participar en deporte, pues usted tiene que ir para el visto bueno, ¿verdad? y que está todo bien y con su vacuna. Y si un niño más grande y el adolescente, pues de rutinaria que vaya siquiera. O sea que debe ir por lo menos una vez al año. Usted lo decía, hace generalmente venir una vez al año a visitar al especialista del corazón para los niños. En este caso, ¿cómo podríamos enseñarle exactamente a cuidar el corazón desde que son pequeños? ¿De qué forma los papás podrían hablarle a sus hijos sobre estos temas? Porque para ellos debe sonar algo o no tan atractivo. Claro, es bien importante enfatizarle que la salud cardiovascular empieza por la casa, ¿verdad? Uno lo que debe hacer es enfatizar que uno descanse bien, que evitar el sedentarismo, evitar estar conectado a estas redes sociales, a la tecnología, al PlayStation, en lo más posible. Yo lo que te recomiendo es que, por ejemplo, si tú quieres participar de una actividad que sea relacionada a la tecnología, pues mira, vamos a hacer media hora de ejercicio, por ejemplo, para que tú puedas volver y luego conectarte y participar de las redes sociales. O sea que, esta es una de las cosas que uno puede hacer. También uno tiene enfatizarle que haga ejercicio periódicamente, por lo menos media hora de ejercicio diario, sería suficiente como para uno mantenerse ante el sistema cardiovascular al día. Debe tomar mucha agua, ingerir frutas, vegetales, tener una dieta balanceada, de carbohidratos, grasas, proteínas, además, evitar mucho las azúcares, las azúcares de compuesta y comer cosas con fibra y ensalada. Esas son las cosas que uno debe hacer. La dieta, quiere decir. Dicen que la dieta mediterránea es la que protege mucho al corazón y esa dieta incluye mucho lechuga, tomate, aceite de oliva. Doctor, usted lo decía, que los niños hagan ejercicio al menos 30 minutos al día, que pasen menos de 5 horas en general en los celulares o en los videojuegos, que no tengan una vida sedentaria, que coman saludablemente frutas y verduras y alimentos bajos en carbohidratos. No sé si en este momento usted quiera agregar algo más. No, realmente es importante que las enfermedades cardiovasculares si requiera una atención especial, particularmente en febrero se reconoce como el mes de la prevención de cardiovascular, estamos en el mes del corazón, como comúnmente se conoce por ahí. No deben de pasar desapercibida cualquier afección del corazón, ya sea por las más mínimas que ustedes piensen que sea inofensiva, pero si es algo que es relacionado al sistema cardiovascular, debe prestar la atención efectiva para poder dar un tratamiento adecuado. Doctor, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Le agradecemos de parte de la revista de Medicina y Salud Pública porque usted nos ha respondido a la mayoría de las preguntas y finalmente pues quisiéramos preguntarle para las personas que están en Puerto Rico, ¿dónde podrían encontrarlo a usted? ¿Cómo podrían sacar una cita a los padres? nosotros tenemos oficina en el centro cardiovascular, en el centro médico, en las oficinas pediátricas, el teléfono de allí es el 754-8500 y la extensión es la 1228. Aquí estamos de luna viernes, habremos cuatro cardiólogos dispuestos a atender todas las necesidades de su niño y bienvenido. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. También nos están viendo a través de la revista de Salud y Cardiología, a través de la revista de Pediatría y Familia y ya saben la importancia de visitar un pediatra cardiovascular porque muchas veces creemos que por ser niños no necesitan tener estos chequeos y muchas veces no nos afamos de tener alguna de estas patologías que ya bien pueden ser congénitas pero también pueden surgir naturalmente. las recomendaciones hacer por lo menos media hora de ejercicio para los niños, no estar tanto tiempo en las consolas, en los videojuegos y sobre todo comer saludablemente y tener un chequeo periódico de al menos una vez al año para todos nuestros niños. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos próximamente con más información aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Feliz tarde para todos. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com